Más en mi amor, mi hermano Guerra de amor Las palabras son las balas, sí señor Traigo la verdad, guerra de amor La cruzada cristiana, regimiento invencible Recutando soldados para la nueva generación Es la Revo, la revolución de Cristo A Cristo nunca lo he visto, pero nunca he visto el viento y lo siento Es la Revo, la revolución de Cristo Es la Revo, la revolución de Cristo Esta es la nueva generación de la paz y de la moda y mi hermano Es la Revo, la revolución de Cristo Es la Revo, la revolución de Cristo Unidos de la mano, sin odio ni rendores, pero con salsa Es la Revo, la revolución de Cristo Lo vi clarito en un sueño, que del cielo todo iba a bajar Es la Revo, la revolución de Cristo Los santos van a ayudarme y a todo el mundo voy a ayudar, digo yo Es la Revo, la revolución de Cristo Es la Revo, la revolución de Cristo